Yahweh fue delante de ellos en una columna de nubes durante el día para guiarlos en su camino y de noche una columna de fuego para darles luz, así podían viajar ambos de día y de noche. Yahweh Zabaoth proveó dos pilares, uno para el día y otro para la noche. Esto es muy importante notar, que hay algo escondido aquí que fue revelado después y le sirvió de guianza al rey Shalomón. Irán hizo ceniceros, palas, cubetas, aspesorio, con eso Irán completó todo el trabajo con el que había hecho para el rey Shalomón en la casa de Yahweh. Las dos columnas, las dos molduras de los capiteles en la parte superior de las columnas, las dos reyes que cubrían las dos molduras de los capiteles encima de las columnas, las diez bases, diez cubetas para las bases, el mar, las dos cebollas debajo del mar. Los dos pilares estaban situados asombrosamente en cada lado de la entrada del Bech Tamidash o la casa de oración. En la derecha estaba Boaz, la dirección del sur, y en la izquierda estaba Yajin, la dirección del norte. Diabue dio entendimiento y sabiduría al rey Shalomón cómo construir el Bech Tamidash para que Yisrael conociese el tiempo y las temporadas. El Bech Tamidash o la casa de oración fue construido precisamente como un marcador de tiempo para las temporadas del año. A continuación, veremos varios puntos de vista del Bech Tamidash o la casa de oración, mirando de la dirección del este, la salida del sol. En Abib 1, podemos apreciar el tecufo de primavera, comenzando en Rosh Hashanah, el año nuevo, subiendo por la puerta del este, dando los rayos del sol adentro del Bech Tamidash. Enseguida, llegamos al tecufo de verano, cuando el sol una vez más sale, en el cuarto mes, el primer día, el primer mes, es Rosh Hashanah, el calendario de la Torah. Ahora llegamos al tecufo de otoño, marcando el retorno del año, o final del año, es en el séptimo mes, en el primer día. Finalmente llegamos al tecufo de invierno, que es en el mes décimo, el primer día. En ese día, sus pies se pararán en el monte de los olivos, que está al este, delante de Yaru Shalay. El monte de los olivos, es un punto importante que está enfrente del Bech Tamidash, o la casa de oración. En la salida del sol, en el tecufo de Abib 1, se podía ver claramente, los rayos del sol, deslumbrando, desde el monte de los olivos, desde el punto cardinal del este. De este punto perfil, podemos apreciar, el tecufo de Abib 1, deslumbrando desde el monte de los olivos, pasando en el portón del este. Finalmente llegamos al frente del Bech Tamidash, o la casa de oración. Aquí, cronología escritural, dice que cuando el Shalom construyó el Bech Tamidash, o la casa de oración, en Yaru Shalay, fue hecha específicamente para que el sol alumbrase directamente, desde el portón del este, para no perder los días, festivos, erróneamente. Como mencionamos anteriormente, Diabo proveyó dos pilares a Yisrael, dando un modelo para el futuro. Dos pilares, Shalom construyó, era el modelo de los pilares en el desierto. El primer pilar de la mañana, aquí en verano, porque las horas del día son más largas. Ahora llegamos a la mitad del año, en el tecufo de otoño. Como mencionamos anteriormente, este es el séptimo mes del primer día, y también marca la cosecha del final del año. Finalmente llegamos al tecufo del invierno, y este re-esambla el segundo pilar que Shalom construyó, porque los días son cortos y las noches largas. Aquel que hizo los pleyares y el orión, que trae la sombra de muerte sobre la mañana, él hizo el gran oso, orión, y las pleyares de las constelaciones ocultas del sur. Aquí está lo que Yahweh Sebaot reveló a nuestros padres, que fue perdido y ahora nuevamente recobrado, por medio de la Torah en estos últimos días. Vamos a resumir, aquí las similitudes son sorprendentes. La respuesta de las incógnitas estaban enfrente de nosotros, todo el tiempo. Orión, de hecho, son los tecufots o estaciones del año, que Yahweh dio a Yisrael para guiarse sin ningún error. Si tú notas los tres puntos, son en sí los tecufots de primavera, verano, otoño y invierno. Si tú recuerdas en el principio de esta expedición, en Bereshit o Génesis, dice, Yahweh dijo, sean las luces en el firmamento del cielo, para dar luz sobre la tierra, para dividir del día de la noche, y sean señal para las estaciones, días y años. Si notamos, la palabra en hebreo señal es ot, la letra alef, wao, entao, que significa bandera, faro, evidencia, marca, señal o muestra. Dile a los hijos de Yisrael, ustedes observarán mi Shabbatot, porque es una señal entre yo y ustedes por todas sus generaciones. La palabra señal, una vez más, es la palabra ot, que es alef, wao, entao, la misma que encontramos en Bereshit o Génesis, que significa bandera, faro, evidencia, marca, señal o muestra. Yahweh hizo dos grandes luces, la mayor para regir el día, y la luz menor para regir la noche, las estrellas. Si notamos una vez más, la palabra ot, en hebreo, significa señal. Los traductores le dan a notar que significa otra palabra, pero en sí es la palabra ot, que significa bandera, faro, evidencia, marca, misma que encontramos, que es alef, wao, tao. Si vemos en el lado derecho, la definición que les da es una marca no traducido, sin caso, acositivo, pero en verdad es la misma palabra, la palabra ot, que significa marca, evidencia, faro. Si nos recordamos la palabra, en paleobreo, que significa la señal, del sol, está asegurada al hablar lo revelado por medio de las estaciones. Los Shammai, o cielos, declaran la cabot del ser supremo. La bolsa de firmamento habla de la obra de sus manos. Día a día hace pronunciamientos, y noche a noche revela conocimiento. Que tus ojos estén abiertos hacia esta casa día y noche, hacia el lugar que tú dijiste que pondrías tu nombre, para escuchar la oración que tu siervo hace a esta casa. Yago despertó de su sueño y dijo, Ciertamente, Yago está en este lugar. Este lugar es temoroso. Esta tiene que ser la casa del ser supremo. Esta es la puerta. Cada uno tenía cuatro caras. La primera cara era la cara de un querub, de un ángel. La segunda era la cara de un hombre. La tercera era la cara de un león. Y la cuarta era la cara de un águila. Los querubín alzaban sus alas y se levantaban en la tierra. Y yo estaba mirando mientras se iba con las ruedas junto a ellos. Hicieron una pausa en la entrada de la puerta del este de la casa de Yahweh. En cuanto a la apariencia de sus caras, tenían caras humanas al frente. La segunda tenía la cara de león a la derecha. La tercera tenía la cara de toro a la izquierda. Y la cuarta tenía la cara de águila hacia atrás. El primer ser viviente era un león. El segundo era un buey. El tercer era un rostro humano. El cuarto era un águila volando. En la visión del profeta Yisiqui Ya, o Ezequiel, él describe cuatro clases de seres. Si podemos notar la similitud de cada ser, y también la similitud de los tecufos, o estaciones del año, son la misma cosa. Si notamos donde los seres están parados, están en frente del Bejta Middash, o casa de oración, y cada uno de los seres pausa en frente de la casa de oración, los tecufots, o estaciones, hacen la misma cosa. Pausan cada tecufot en frente de la casa de oración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!